Y llegamos a los 129 años de vida. El pueblo ya no es el mismo que conocieron nuestros abuelos y abuelas. Ese con aroma a tierra húmeda y jazmín, acompañado del ruido de carretas y cielo azul que emergía desde el cerro La Soledad. Muchos dicen y afirman que todo tiempo pasado fue mejor. Y quizás tengan toda la razón, pero los presentes estamos construyendo el granero del futuro, el que será propiedad de nuestros hijos y nietos. Legado fundamental para el crecimiento y desarrollo integral de cada uno de los vecinos y vecinas que durante ocho años nos han brindado la posibilidad de dirigir los destinos de la tierra más hermosa del mundo. Son tiempos complejos. ¿Cómo no saberlo y para muchos sufrirlo? La pandemia del coronavirus nos golpeó fuerte y donde más duelo. Oramos y acompañamos en el dolor a aquellos que perdieron un ser querido. Pero de igual modo nos levantamos con entusiasmo, esfuerzo, tesoro, constancia y mucha responsabilidad para doblegar a un enemigo minúsculo pero mortal que nos mantuvo confinados y obligados a guardar extrema distancia. En este aniversario comunal distinto, pero no menos relevante, es preciso reconocer a los héroes anónimos, esos hombres y mujeres de excelencia y gran valor que abandonaron sus intereses personales para entregar amor, aprecio y cariño por el prójimo, que fueron en ayuda de los desvalidos y abandonados que acompañaron al adulto mayor y se preocuparon de los enfermos postrados y de aquellos y aquellas que sufrieron el COVID-19. En ese mundo ideal, donde surge lo mejor del ser humano, encontramos las garantías que nos guiarán hacia las iniciativas futuras repletas de ilusión. Pero si son 129 años de historia y experiencia, de rutas pedregosas y sensatas soluciones, nunca abandonaremos el objetivo que nos instaló en la tarea de hacer de Graneros una nueva ciudad. Muy feliz cumpleaños, mi querido y amado Graneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!